La música la apropiaron mucho y me siento tranquilo cuando toco música. Trabajo en equipo, aprendes a relacionarte con los demás, a sus más amigos. Como que cantando, siento que, no sé, me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar. La música la apropiaron mucho y me siento muy bien cantar.